Si señora, rindo, sentido, en este escenario, te estamos oyendo, la emoción Para la señora, ahí está vamos, remoye, remoye, poncho, remoye, poncho, vamos ¡Esto se ha metido! ¡Alguien a todos los amigos, vamos! ¡Venga, venga, mamá! ¡Venga, venga, 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 venga! Gracias al amigo Víctor Escalada Y a toda su familia Lindas fiestas y señores Feliz cumpleaños Santiago del Estero Gracias Julito Puma Gracias querido, gracias querido Bueno gente nos estamos yendo Gracias, gracias Les dejamos nuestros corazones Chao, chao Vamos Bien, 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 bien Vámonos más, vámonos más Que toque la banda, que toque la banda Que toque la banda Traúl a los dos para los amigos ¡Vamos a atrás! ¡Sanque el pañuelo, saque el pañuelo ¡Vamos! El tuyo 55 ¡Vamos! Ya van para los dos años Y alrededor de su rancho Doy vuelta como el carancho Que una porra anda buscando Y así que me voy Quedando solo triste Despinchado Sin pincha Pa' mi dejado de poncho Con que la pague Si usted no quiere amarme Puta que soy desgraciado ¡Sanque el pañuelo, saque el pañuelo! ¡Vamos, vamos! ¡Chau, chau, chau! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Aquí le retiro esta vela que es Santiago del Estejo! ¡Oh, mi amiguito Daniel, no baila nada! ¡Se le hace que está por los pagos de Medellín! ¡Esa la va! ¡Para todos los amigos de los días de los chateritos! ¡Gracias! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Esa vamos! ¡Ojo al Charkis, señor! ¡Ojo con la chinita! ¡Ojo con la chinita, Chango! ¡Ojo al Charkis y señores! ¡Ojo Sandra, ojo Sandra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡Gracias! Señoras y señores, señoras y señores, el corazón de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fueven los aplausos! Así es, ha pasado por este escenario los chaleritos. ¡Y qué gente joven! ¡Merecidos son los aplausos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.